Inventario 18B-EA 2626 es un vehículo Nissan Sentra modelo 2013 color azul Presenta daño en la parte frontal y parte baja Daño también en ambas suspensiones delanteras Fasía está rota solamente cuenta con el faro de nilo a derecho El faro derecho está roto, su cofre abollado El faro izquierdo también está roto de la parte interna, su motor Le hace falta la batería No cuenta con aceite de motor Marco radiador dañado de la parte baja, subradiador y condensador doblados Suspensión está chueca, el rim doblado, la llanta está rota La salpicadera doblada de la parte baja El estribo bollado El parabrisas estrellado Pasamos al interior, las vestidoras son de tela El vehículo es estándar, palanca rota Cuenta con estéreo, bolsas frontales activadas, volante y tablero La columna de la dirección está caída Algunas tolvas de la parte baja del tablero están sueltas La puerta está descuadrada El interior sucio de la parte trasera El surrín de aluminio La llanta trasera está desgastada La calabra derecha estrellada En el interior cuenta con agua El surrín trasero La llanta desgastada El espejo derecho está completo Salpicadera bollada La suspensión está chueca Solamente cuenta con el rim de aluminio No cuenta con la llanta Unomma Addition El 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 Gracias por ver el video.